Vamos con más. Por primera vez en Cuba tuvo lugar una feria de empleo y oportunidades para personas en situación de discapacidad. Santiago de Cuba acogió este evento donde se han valorado más de 100 casos a partir de criterios médicos especializados. En ese proceso participaron las direcciones provinciales de salud pública, trabajo y seguridad social e integrantes de las distintas asociaciones para personas en situación de discapacidad. La Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual llevó a cabo la primera feria de empleo y oportunidades que tiene como objetivo promover la inclusión laboral de estas personas en la urbe santiaguera y eventualmente en todo el país. La feria reunió a diversos organismos del gobierno incluyendo el Ministerio de Educación, Trabajo y Seguridad Social, Cultura, Deporte y Entidades Comunales. Para llegar a esta feria que es la primera del país que se realiza a estas personas con discapacidad, primero fueron evaluados las personas que necesitan empleo con esta limitación por los defectólogos comunitarios de los policlínicos, quienes realizan un trabajo meritorio con un equipo multidisciplinario y todo encaminado a lograr la rehabilitación de esas personas para que esa rehabilitación les permita incorporarse como personas útiles a la sociedad, fundamentalmente en los oficios que donde ellos por la discapacidad que presentan pueden desarrollarse. Los solicitantes de empleo muestran su entusiasmo y agradecen a la asociación y sus gestiones propiciar un espacio que brinde tales oportunidades. Estoy ahora elaborando carpintería, me gustaría trabajar ya, que empiece el curso ya para incorporarme en el trabajo ya. Este momento para mí es una cosa increíble, voy a ser una persona ejemplar, voy a ayudar a toda mi familia, al que lo necesite, incluyéndome a mí mismo. Junto a organismos del territorio, la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual busca fomentar un cambio cultural y crear un espacio donde se reconozcan y valoren las habilidades y capacidades de estas personas en el entorno laboral. Yo creo que ya cuando esas personas le den el trabajo se van a sentir orgullosos y se van a sentir contentos porque ya tienen su sostén y su ayuda económica para la familia y para su bienestar. Mi desempeño antes de estar así en estas condiciones ha sido, no les voy a decir que es muy fácil, pero tampoco difícil, porque no nos podemos sentir tampoco en el aquel de que no podemos hacer nada. Con esto les estoy explicando que no al verse así les tienen que tirar en un rincón ni vivir de complejo, al contrario. Tienen que decirse sí mismos porque para quererse tienen que valerse por sí mismos y quererse a uno mismo, decir que sí se puede. Gana la sociedad porque la sociedad los tiene a ellos, va a ganar el trabajo de ellos. Gana el país porque la sensibilidad, el amor y la responsabilidad ante estas personas hace que el país gane. Y ganan las familias porque nuestros hijos, que siempre fueron para nosotros los que lo apoyábamos, ahora ellos pueden apoyarnos a nosotros. Ganamos todo y ellos ganan como personas porque se van a sentir útiles, se van a sentir que tienen una responsabilidad en la sociedad. Emilia Urquísima y Belín de Matamoros, canal...